Ahora vamos a aprender este pullover que es para un bebé de 0 a 3 meses. Está hecho en la técnica de dos agujas que combina el elástico, luego punto Santa Clara y este punto campo florido que ya está en la página. Los materiales que necesitamos para hacer este pullover o chaleco son 40 gramos de esta lana tipo bebé y hemos tejido con aguja de 3 milímetros. Luego necesitamos este gancho para espera, aguja para coser, la tijera, el gancho para separar y la cinta en este caso para el adorno. Este chaleco se teje de esta forma, se comienza por la parte de abajo, se teje el punto elástico, luego una vez que tenga ya terminado los puntos elásticos, entonces se le hace un borde Santa Clara todo recto, igual al otro lado se le hace un borde Santa Clara, luego en la delantera cuando se llega a la parte de la sisa, se le hace el cuello en b, y en la espalda también se sigue recto y se forma el cuello de la espalda. Una vez que se termina, ya se hacen en dos partes, tanto la delantera y la espalda separada. Cuando ya se terminan ambos lados, entonces se cose los hombros y se levanta este punto elástico uno a uno para el cuello. Ahora vamos a aprender a tejer la delantera. He montado cincuenta y nueve puntos y hemos tejido diez puntos elásticos uno a uno. Todo se hace con la aguja de tres milímetros. Una vez que ustedes tienen ya estas diez hileras, entonces reparten el tejido. Siete puntos, ustedes separan a cada lado para tejer el borde que es Santa Clara, y luego al centro ustedes van a hacer cuatro motivos del punto florido y cinco puntos más. Entonces, así van tejiendo hasta que lleguen a los treinta hileras. Una vez que ya tienen las treinta hileras, entonces van a separar con una señal el centro del tejido para comenzar a hacer ya el cuello en B. Entonces, hacemos de esta forma. Comenzamos a tejer de acuerdo a lo que queda el punto, toca todo al derecho. Entonces, acuérdense que yo esto lo estoy haciendo con una muestra más pequeña para poder enseñarles. Entonces, comienzan a tejer los siete puntos del borde, luego siguen tejiendo el punto en todo en jersey derecho porque eso toca. Entonces, van a quedar hasta que les quede tres puntos antes del centro. Entonces, una vez que tengan tres puntos antes del centro, ustedes van a cerrar este punto. Entonces, es uno, pasan por encima, luego van pasando hasta que cierren los tres puntos. Entonces, sacan ya el ganchito separador y van a cerrar cuatro puntos más. En total, al centro van a cerrar siete puntos. Una vez que ya tengan cerrado los siete puntos, entonces, este lado, este lado del derecho, lo vamos a poner en aguja de espera para poder seguir tejiendo el lado izquierdo. Entonces, pasan los puntos a este ganchito de espera. Acuérdense que este es un modelo mucho más pequeño. Una vez que terminan ya de pasar estos puntos que están en espera, entonces, vamos a seguir la disminución del cuello. Entonces, ahora ustedes van a ir tejiendo. A la vez que vamos a ir haciendo el punto, vamos a ir haciendo la disminución del cuello en los derechos. Entonces, ustedes tejen esta primera hilera, como dice el punto, lo tejen al derecho. Todos los puntos al derecho hasta llegar a los siete últimos puntos, que en este caso también siguen tejiendo al derecho porque es el borde. Luego, en la siguiente hilera ya de a partir que vamos a hacer el cuello, ustedes van a tejer todos los puntos al revés, menos los siete primeros puntos, ¿ven? Que los tejen al derecho. Tres. Una vez que tejen estos siete primeros puntos al derecho, entonces, le ponemos una marquita para saber en qué momento vamos a comenzar ya el tejido. Entonces, ya están los siete puntos al derecho y comenzamos a tejer los puntos al revés. ¿Ya? Acuérdense que este punto campo florido ya está en la página. ¿Ya? Una vez que terminan de tejer al revés, entonces, la tercera hilera sería ya, vamos a disminuir. Ustedes van a ir disminuyendo en todas las terceras hileras. ¿Ya? Esta sería ya la tercera hilera. Entonces, tejen el punto, el punto de borde y hacen una disminución simple. ¿Ya? Tejen, sacan un punto, tejen el siguiente y hacen una disminución simple. Y van tejiendo de acuerdo a lo que indica ya el punto. ¿Ya? Entonces, acuérdense. Ustedes van tejiendo todos los puntos del centro con el punto y van disminuyendo cada tercera hilera. Siempre respetando el punto, los siete puntos de borde. Esto ustedes lo van a tejer durante 28 hileras. Una vez que terminan las 28 hileras, cierran con hilo de desecho, retoman los puntos que están en descanso y también hacen exactamente igual la disminución I. Entonces, en la parte de arriba le va a quedar 17 puntos que van a ser del hombro más los siete puntos de borde que están todos al derecho. Así ya queda terminada la delantera. Acuérdense que en este lado la disminución la hacen con una disminución simple y en el lado derecho la disminución la hacen con dos puntos juntos. Para hacer la espalda exactamente igual, se montan los 59 puntos, se tejen 10 hileras en punto elástico 1-1 y luego se separa el tejido a ambos extremos, siete puntos en punto Santa Clara y luego se hace cinco motivos del punto Campo Florido más cinco puntos. Vamos a tejer recto este tejido hasta la hilera número 53. En la hilera número 53 ustedes están al revés. Entonces, vamos a poner la marca para, o sea, vamos a dividir el tejido al centro para ya luego en las 54 comenzar la disminución del cuello de la espalda. Entonces, lo que hacen ustedes es, van tejiendo el punto, o sea, en este caso tiene que ser los siete primeros al derecho y los siguientes al revés hasta llegar a la mitad del tejido. Ustedes cuentan exactamente la mitad del tejido y lo vamos a poner una marca, ya, un separador. Entonces, ustedes van tejiendo al revés. Ya, entonces, acá ya está la mitad exactamente del tejido. Ponen una marca y luego terminan la hilera al revés. Entonces, en la siguiente hilera, que sería la 54, que va a ser al derecho, entonces vamos a hacer ya las disminuciones del cuello espalda. Ven, ustedes van tejiendo todos los puntos al revés hasta llegar a los siete puntos del borde que los tejen al derecho. Ven, entonces van tejiendo al derecho. Ya, ahora volteamos y vamos a comenzar a tejer tejer la disminución de la espalda. Entonces, la cantidad de puntos del cuello son 25 puntos, pero como es un número impar, entonces vamos a dejar un punto al centro. Ya, entonces ustedes van a tejer, en este caso, al derecho hasta tener seis puntos a partir del punto del centro. O sea, acuérdense que hemos dejado un punto en el centro, un punto en el centro. Entonces, hasta que queden seis puntos hasta el centro, entonces ustedes tejen. Acá ya tejieron esta parte del tejido. Entonces, acá en la parte del cuello van a quedar en total siete puntos. El punto que es el centro y seis puntos. Acuérdense que yo lo hago más pequeñito. Una vez que ya tengan así, ya los siete puntos al centro, voltean el tejido. Ya, hacia el revés y pasan el punto que queda en la aguja derecha, lo pasan a la izquierda. Así, ven. Luego, envuelven con el hilo este punto y lo vuelven a pasar a la aguja derecha, ven. Entonces, así ya queda enganchado. Hemos hecho la primera este, disminución de seis puntos. Ustedes tejen hasta finalizar la hilera. Acuérdense siempre de terminar, como estamos al revés, con los siete puntos del borde que es al derecho. Ya, esa sería ya tendremos la segunda hilera de la disminución. Entonces, ahorita estamos en la hilera 56. Ahora pasamos a la hilera 57, en la que vamos a tejer, comenzando con los siete puntos en Santa Clara. Ustedes van tejiendo los puntos siempre al derecho hasta que al centro les queden 13 puntos. O sea, 12 puntos de la disminución más el punto que queda extra, entonces serían 13 puntos. Una vez que ya tienen estos 13 puntos, ustedes voltean el tejido y hacen lo mismo que hicimos en la primera disminución. Pasan el punto a la aguja izquierda, envuelven el punto con el hilo, ven, y lo vuelven a pasar a la aguja derecha. Esto se hace para que cuando ustedes regresen, estamos tejiendo ya la disminución del hueco, no quede un hueco. Entonces, tejen al revés estos puntos. Entonces, así ya tendríamos tejido la hilera 58. Una vez que ya tejen la hilera 58, entonces vamos a cerrar con otro hilo, pero solo los 17 puntos del de que quedan del borde. Entonces, primero vamos a cortar el hilo para poder hacer el otro lado de la disminución. Ya hicimos la disminución del cuello de la derecha, ahora vamos a hacer la disminución del cuello de la izquierda. Entonces, cortamos el hilo. Y vamos a cerrar con otro hilo. Ahora vamos a cerrar con hilo de desecho solamente los 17 puntos. Primero cerramos los 17 puntos del hombro. Ven, ustedes van cerrando. Acuérdense que es mucho menos puntos los que yo enseño. Entonces, van cerrando los 17 puntos del hombro. Ya. Una vez que terminan de cerrar con hilo de desecho los 17 puntos del hombro, entonces, cortan el hilo. Ya. Cortan el hilo. Ya. Y lo sacan. Entonces, así ya queda el hombro listo. Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a pasar de la aguja izquierda a la aguja derecha, vamos a pasar esta disminución de los 13 puntos que hemos hecho para el cuello. Bien. Entonces, pasan los 13 puntos que deben quedarles. Así. Entonces, ya no necesitan la señal, entonces la descarto. Y vamos a tomar 6 puntos más. Hasta acá hemos llegado los 13 puntos del cuello derecho. Entonces, vamos a tomar 6 puntos más, que serían ya la disminución de la otra parte del cuello. Ya. Entonces, ahorita ya tenemos los 13 puntos que tuvimos de la disminución y recién hemos comenzado con los 6 puntos de la otra parte del cuello. Entonces, ustedes enganchan la lana. Acuérdense que ustedes le hacen un nudo sencillo nada más, porque después se va a retomar, o sea, se va a desatar y se pierde. Entonces, ya tenemos disminuidos los 6 primeros puntos. Entonces, ahora hay que tejer los 6 puntos más que quedan del cuello y los 17 del hombro. Bien. Entonces, acá tenemos, tejemos los 6 puntos más. Y luego tejemos los 17 puntos. Entonces, ustedes los tejen, van tejiendo y acuérdense que dentro, después de los 17 puntos del hombro, queden de tejer los 7 puntos de borde. Siempre al derecho. Ya. Luego, vamos a voltear el tejido. Y vamos a tejer los 7 puntos. Del borde. Y los 17 puntos del hombro. Ya. Entonces, ustedes tejen, una vez que tengan los 17 puntos del hombro, entonces, les van a quedar en la aguja del centro, en la parte del cuello, 6 puntos más. En total, en total de la disminución del cuello, van a ser 25 puntos. Entonces, una vez que ya tejieron estos 17 puntos más los 7 puntos de borde, entonces, dan la vuelta, enganchan, o sea, pasan un punto a la aguja izquierda. Le dan la vuelta, le dan la vuelta, enganchan, y tejen ya estos 17 puntos del hombro más los 7 puntos de borde. Ya. Entonces, así hemos tejido la disminución del cuello, ¿ve? Para terminar la disminución de esta parte de izquierda de la espalda, entonces, vamos a tejer una hilera más. Los 7 puntos de borde y los 17 puntos del hombro. Una vez que ya tengan, ya, entonces, esta sería ya la hilera 58, cerramos estos puntos, cortan el hilo y los cierran con hilo de desecho. Así, ya está terminada la espalda, ¿ven? Es un ligero escote que siempre se le da a la espalda. Ahora, una vez que ya están terminadas estas dos piezas, lo primero que se hace es coser el hombro. Acá, en esta muestra, ya cosí del lado izquierdo y ahora vamos a coser del lado derecho. Entonces, ustedes ven acá que hay dos tipos de tejido. Hay el tejido jersey derecho y este punto Santa Clara. Entonces, el punto Santa Clara, ustedes lo van a coser al derecho. O sea, son 7 puntos del borde del punto Santa Clara que se cosen al derecho. Entonces, comenzamos enganchando el primer punto del punto Santa Clara. Pasan al costado, o sea, el punto que está al costado donde está el hilo. Entonces, lo enganchan y lo enganchan al otro extremo, o sea, al frente en el punto donde hemos iniciado. Esta es la puntada invisible del hombro que ya hemos enseñado en la página. Entonces, ahora, una vez que ya tienen enganchado estos dos primeros puntos, entonces, seguimos cosiendo, acuérdense, donde está el hilo, ustedes enganchan el punto que sigue y regresan al punto donde hemos, del frente. Así, ustedes van a ir cosiendo hasta que terminen de unir los 7 puntos del borde. Una vez que ya cosieron uniendo la parte delantera con la espalda, la parte del borde, entonces, vamos a darle la vuelta, ¿ya? Porque acuérdense que el punto jersey se cose por el revés. Entonces, ustedes le dan la vuelta, pasan la aguja hacia adelante con el hilo, ¿ven? Y vamos a comenzar ya a hacer la costura invisible, pero que es ya normal. Entonces, agarran un punto de un, acuérdense, un punto de un lado, pero acuérdense que este tejido y esta costura se hace ya por el revés. El borde lo hicimos por el derecho, pero la costura de la parte ya del hombro en sí, entonces, lo hacen por el revés. Pasan la aguja al costado de donde está el hilo y van cosiendo, ¿ven? Luego, vuelven a pasar al costado donde está el hilo y van cosiendo. Así, ustedes van cosiendo hasta que terminen ya los 17 puntos del hombro. Una vez que ya está cosida la parte del hombro, entonces, lo que hay que hacer es ya retirar el hilo de desecho, tanto en la espalda como en la delantera, ¿ven? Ustedes, más fácil es que vayan cortando y van retirando el hilo, ¿ven? Así, en los dos lados, tanto en la espalda como en la delantera. Ahora, vamos a levantar los puntos ya para hacer el cuello. Entonces, ustedes ponen el tejido y se inicia levantando los puntos donde terminan los puntos de la parte de la espalda, los 25 puntos que hemos tejido, hemos dejado en la espalda, el cuello y la espalda, ahí se inicia. Entonces, ustedes van levantando los puntos desde ese inicio hasta donde queda, hasta el borde donde ya se inicia estos 7 puntos que hemos cerrado. Entonces, ustedes van levantando los puntos así, ¿ven? Tiene que ser 30 puntos. Ustedes van levantando 30 puntos hasta llegar al inicio donde hemos cerrado los 7 puntos, ¿ven? Ustedes van levantando los puntos, 30 puntos en total. Acá están ya los 30 puntos que he levantado de este lado de la delantera y acuérdense que no se toman estos 7 puntos que están cerrados. Entonces, estos 30 puntos vamos a tejer 6 hileras en el elástico 1 a 1 y los cierran. Luego, vuelven a hacer exactamente igual al otro lado, toman los 30 puntos, 6 hileras, 1 a 1 y los cierran. Y luego, al final, toman estos 25 puntos que han quedado en la espalda, acá los retoman porque está cerrado con un hilo de desecho y también lo tejen 6 hileras en el punto elástico 1 a 1 y los cierran. Acá ya en el modelo terminado están levantados los 30 puntos a cada lado de la delantera y los 25 de la parte de la espalda. Entonces, se cosen las costuras, ¿ven? Con la costura de los costados que hemos enseñado en la página en ambos lados del cuello, en la parte del hombro, ¿ven? Acá ya queda la costura. Y este tejido, estos 6 hileras, lo cosen ustedes con la costura de los costados en los 7 puntos. Acá están los 7 puntos que hemos cerrado. Entonces, ustedes cosen la mitad, cosen el cuello de un costado y la otra mitad lo unen con el cuello del otro lado. Entonces, así ya les queda este chalequito. Y lo único que falta es la costura de abajo. Entonces, ustedes, la parte de abajo del inicio, el elástico, ustedes cosen solamente las hileras, las 10 hileras del elástico, ustedes cosen a un lado y lo cosen al otro lado, ¿ven? Entonces, ahora ya este chalequito está terminado. Ahora, si ustedes desean adornar este chalequito, pueden poner un lazo, como hemos hecho acá en esta muestra, o también le pueden poner pompones, botones, en fin, eso depende de ustedes. Gracias. 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 Gracias.